Por otro lado, los problemas por tipo de cambio afectaron las ventas de motocicletas Harley Davidson, esta emblemática compañía, lleva más de 100 años, es de las pocas que sus consumidores se tatúan la marca. Es muy común ver a motociclistas que traen tatuado el logo de Harley Davidson o algo por el estilo. Los ingresos de Harley tuvieron un descenso de 10% a tasa anual, alcanzando 1.650 millones de dólares. No obstante ello, en los primeros seis meses del año los ingresos alcanzaron 3.161 millones de dólares, también una caída de 7% menos que en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las ventas totales de motocicletas alrededor del planeta cayeron de 90.218 unidades en el 2014 a 88.931 unidades, una baja de 1.42% en el trimestre. Estaba hablando del mismo trimestre de 2014. Matt Levatic, el CEO de Harley, indicó que se encuentran analizando sus fortalezas para enfrentar los retos que vienen hacia el futuro. Las utilidades de Harley cayeron 20% a 380 millones de dólares. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.